La iglesia me condenó por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Soy Galileo Galilei, el famoso astrónomo, matemático y físico italiano. Permítame compartirles mi apasionante vida y algunas curiosidades poco conocidas que seguramente les sorprenderán. Nací el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Desde muy joven, mostré un gran interés y talento por las ciencias, lo que me llevó a estudiar medicina inicialmente. Sin embargo, mi verdadera pasión estaba en la filosofía natural y las matemáticas, y pronto me dediqué por completo a ellas. En 1589, obtuve una cátedra en matemáticas en la Universidad de Pisa, y allí comencé a realizar experimentos para estudiar el movimiento de los cuerpos. Fue en esta época cuando observé que los objetos caían con la misma aceleración, independientemente de su peso, lo que contradecía la creencia establecida por Aristóteles. Mis experimentos me llevaron a formular las leyes del movimiento que hoy conocemos como la ley de la caída de los cuerpos. En 1609, construí mi propio telescopio, y este fue un punto de inflexión en mi carrera científica. Con él, realicé observaciones astronómicas nunca antes vistas. Descubrí las montañas y cráteres de la Luna, las fases de Venus, las lunas de Júpiter y las manchas solares. Estos descubrimientos desafiaron las creencias geocéntricas de la época y respaldaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, mis descubrimientos astronómicos también me llevaron a conflictos con la Iglesia Católica. En 1616, el santo oficio me ordenó abstenerme de defender o enseñar la teoría heliocéntrica, ya que se consideraba herética. A pesar de esto, continué investigando y defendiendo mis ideas a través de mis obras, como, diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En 1632, mi obra, diálogo, fue censurada y condenada por la Iglesia. Fui arrestado y llevado ante el Tribunal de la Inquisición. Obligado a retractarme de mis teorías, fui condenado a arresto domiciliario por el resto de mi vida. A pesar de las restricciones impuestas, continué trabajando y escribiendo hasta mi muerte el 8 de enero de 1642. Mis contribuciones a la ciencia y la astronomía fueron enormes. Además de mis descubrimientos astronómicos, también hice importantes aportaciones a la cinemática y la dinámica, sentando las bases para las leyes de la física moderna formuladas por Isaac Newton. Pero más allá de mis logros científicos, también hay algunas curiosidades sobre mí que podrían sorprenderles. Aunque se me atribuye el invento del telescopio, en realidad perfeccioné el diseño de un instrumento ya existente. Fui un gran defensor del heliocentrismo y la teoría de Copérnico, pero también fui cauteloso en presentar mis ideas para evitar conflictos con la Iglesia. Mi visión se debilitó con la edad, y hacia el final de mi vida, perdí completamente la vista. Fui padre de tres hijos ilegítimos con una mujer llamada Marina Gamba, a quien nunca llegué a casarme. Mi vida estuvo llena de desafíos y controversias, pero siempre me mantuve fiel a mi pasión por la ciencia y la búsqueda de la verdad. Espero que esta narración detallada de mi vida y algunas curiosidades poco conocidas les haya sido interesante. Mi legado como uno de los grandes científicos de la historia sigue vivo hasta el día de hoy. Gracias por conocer más sobre mí, Galileo Galileo. Gracias. 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 Gracias.